amigos como están bienvenidos esto es increíble a increíble son las 7 42 de la mañana y yo grabando un vídeo para youtube si eso no merece un like por favor adelante adelante ahí les doy el permiso pues claro que sí bueno que es esta cosa y un q buenos días que tengan un maravilloso día eso significa claro que así así nos recibe este juego maravilloso y que les traigo el día de hoy chicos el equipo definitivo del oasis un equipo que bueno para explicar un poco el asunto mi plan desde el comienzo del juego fue hacer la mayoría de sbc posibles probar muchas cartas mucho equipo diferente divertirnos también con eso obviamente la cosa es disfrutar el juego en su máximo pendor y lo hicimos hasta la fecha hemos hecho equipos para fútbol que son muy diferentes con muchos cambios de posiciones sobre todo y la hemos pasado entre comillas bien porque obviamente no fue lo lo que yo planeaba porque la mayoría de los futchampions no los terminamos muchos fines de semana terminamos hartos un poco del tema de la conexión y todo eso pero lo que importa es que hemos disfrutado hasta el momento de todas las cartas que hemos hecho así que eso es lo importante pero ahora creo que llega el momento de darle un alto a todo el asunto porque he perdido demasiadas monedas obviamente yo le puse fifa punto al comienzo entonces no me compensa nada hacer tanto sbc y no recuperar lo que invierto cierto entonces lo dejamos ahí en alto el tema de hacer tanto sbc a menos que valgan la pena por ejemplo no sé te tiran un bruno fernández sbc que valga la pena que tenga buen precio lo hacemos pues obviamente porque una carta que yo creo que son de las que vale valdrían la pena por ejemplo una carta como herrera que estaba ahí herrera que es una carta que yo digo bueno puede valer la pena porque te hiciste ayudado félix es el atlético que tiene buenas cartitas por allá por acá no sé pues puede ser una carta interesante que se puede ir actualizando así que ahí está pues ya entonces por eso pero ya cartas como no sé pues por poner un ejemplo bamba que me lo hice solamente para la review igual lo hemos ocupado más pero me lo hice solamente para el vídeo no me lo habría hecho si fuera por decisión propia hay muchas cartas así que son como que las típicas que no valen la pena que ya no las vamos a hacer y bueno eso lo quería dejar ahí en el explicado me dice el equipo definitivo el equipo para futchampions porque durante la semana la idea va a ser jugar con equipos regulares para probar cartitas pero para futchampions iremos con el equipo fuerte ahora les voy a dar mi opinión al respecto de qué es lo que merece más la pena para futchampions vamos con el equipo chicos aquí está el equiparro amigo un equipo maravilloso increíble los aplausos ahí por supuesto maravilloso por el equipo a un equipo totalmente meta creo yo o sea un equipo que sirve para competir perfectamente pero con el cira dama y arriba que mucha gente dirá bueno hay que quitarlo ya es momento de quitarlo no no hace falta quitar al al cir bueno el equiparro amigo es increíble pero ustedes se preguntarán bueno mendy lateral derecho por ahí no sé pues tenemos igual a bruno fernández en 90 que puede salir jugador del mes decidí comprarlo igual porque amigos son cartas que yo podría tener de aquí hasta lo hasta los tops son cartas tan buenas que da lo mismo si lo compra un poco más caro o que vayan a bajar de precio son cartas que nunca las vas a quitar a menos que ya haya mejores versiones o que valga la pena la mejora cierto porque todavía no sabemos ni siquiera si va a salir bruno que puede salir pero tampoco sabemos si va a ser una carta que sea barata o que no sea tan caro porque eso habría que esperar a verlo bueno de todas maneras el equipo está ya hecho igual tengo mis dudas este es un vídeo igual voy a mostrar el equipo aquí pero no voy a mostrar jugadas ya voy a mostrar solamente porque no me voy a poner a jugar a las 8 de la mañana pues bueno igual voy a mostrar las ideas que tengo con el equipo que mucha gente le interesa este es un equipo para llegar a la época de los totis y ahí por ejemplo empezar a abrir sobre y si nos toca hay algo interesante empezar a cambiar el equipo o a menos que nos toque algo en recompensas por ejemplo que también nos haría cambiar el equipo tal vez mejorar alguna carta por algún icono ya con los swap igual iremos cambiando el equipo pero es un equipo en el que yo haría muy pocos cambios por ejemplo varán que está aquí de las cartas más top del juego obviamente en defensa ya lo probé apenas salió el juego creo porque me acuerdo que lo compré para para tradear con él y me encantó de todas maneras está diego carlos por ejemplo que es una carta que está interesante que quería comprar a diego carlos antes que varán pero no me alcanzaron las monedas así que yo dije bueno me voy a comprar a varán si total igual es muy bueno de o carlos de la champions que una carta que no se actualiza pero ya tiene una cartorra 88 fuerza agresividad salto que está bien en un 85 alto en defensa cuatro piernas mala para sacar el balón que no está mal tiene buena velocidad no se lo encuentro muy bueno entonces ahí está posible varán tiene un traspié por ahí está diego carlos así que no hay que preocuparse después cositas que podríamos cambiar el portero podríamos poner un lloris uno black o sea un un lloris que estoy hablando viejo uno black un courtois cualquier cosita así pero este no sé porque al final la gente no está teniendo muy buena bueno es que a la gente le está gustando más porteros como courtois o black tiene una cartaza una cartaza lo único malo es que es muy caro por el tema de la media todo eso pero también se puede cambiar porque lloris es un arquero que me gusta mucho lo que más me gusta de lloris es que los mano a mano los tapa bastante bien sale de la portería sale por centro eso yo encuentro que es vital en este juego es lo que no me gustó justamente de peter 6 de peter check una carta que se queda o sea tiene el rasgo de quedarse en los centros es una cosa horrible así que por eso me gustan los porteros que salen que tienen mucho protagonismo cuando hay centro que en este juego igual son muy peligrosos los tiros de esquina todo eso es un portero que me gusta mucho tiene reflejo y estirada que también es una de las cosas más importantes en este juego y un portero que yo lo encuentro meta en el medio campo tenemos a llorente con bruno fernández llorente cumple la labor defensiva también está el otro el romperreglas el rompehortos que es una carta que defiende más pero en todo el resto de cosas este tipo se lo lleva ya de 80 por arriba en un medio campista es para ponerlo de mcd así que está muy bien la carta después tiene un buen pase tiene buen regate una carta muy completa tiene buen tiro porque casi llegando 80 en las cosas importantes para mí es muy bueno y de hecho con el normal que tiene dos puntitos menos de media me acuerdo que hice muchos goles cuando lo pruebe al comienzo del juego ya porque tiene un tiro no sé qué tendrá no tiene ningún rasgo olviden lo que digo igualmente me da seguridad para pegar la portería pero no lo vamos a ocupar para eso para eso está este este dios a este señor que es esto amigo esta es la carta revelación de este fifa totalmente alto alto 4 4 cumple con lo básico para ponerlo en medio campista les sobra porque vean esta carta tiene 80 de ritmo tiene un tiro amigo el tiro es increíble recién estoy viendo así a detalle la carta estoy viendo la estadística de pase de regate bien la cantidad de 90 que tiene de 90 para arriba en amigo tiene reacción con postura todas las estadísticas que por ahí hay cartas chetadas que tienen 90 en agilidad 90 en pase corto 90 en tal que no tienen con postura que no tienen reacción y esta carta tiene todo tiene todo tal vez agilidad no tiene mucha pero que tiene 90 en regate control de varón que eso igual importa para por eso no creo que torpe que sea torpe por eso a la gente le gusta mucho pero he visto en la al menos los bruno fernández que llevan los rivales que es una carta increíble tiene pase amigo de 90 para arriba es increíble esta carta increíble tiene tiene de todo ya tiene penales penales 98 le pega mejor que me imagino que todo en el esquema en la vida real igual le pega muy bien posicionamiento no es una cartorra amigo de aquellas y de aquellas le queda corto es que también tiene esta cosa pues tiene con estilo que soy importante me imagino yo que este cuando saque todos va a ser la de las cartas más caras en todo el juego milinkovic savage de aquellos años que era tan completo que bueno la gente igual se volvía loca y debe ser como ese tipo de medio campista de aquellos tiempos que obviamente teníamos que comprarlo tenemos a rashworth por acá una carta que también la tengo en duda porque también tenemos a rashworth porque ya tenemos dos delanteros que son cristiano y joao félix en una 3-5-2 obviamente rashworth tiene que ir porque está cristiano joao y el otro no puede ser bruno fernández porque se lo quiere ocupar de medio campista igual puede rendir de mseo pero no es el tipo de mseo que a mí me encanta a mí me gustan mucho los skillers y quiero aprovechar eso joao félix para mí mejor que bruno de mseo por ejemplo ya entonces no quiero desaprovechar a bruno porque bruno en el medio campo debe rendir de una manera increíble de mseo lo perdemos igual perdemos un poco lo que es la carta con presencia cierto pero rashworth en 3-5-2 espectacular les muestro la formación porque aquí viene la importancia 3-5-2 como digo es la formación que ocupa este fin de semana hicimos 23-6 que está muy bien con esta formación una formación que probé ya la semana antepasada y me gustó mucho así que la mantuvimos tendríamos en esta ocasión con tres skillers ahí por banda tendríamos a mendy y a dama lo que no me gusta es que la banda tiene que pegar la portería porque muchas veces definen ya entonces teniendo a dama y mendy me genera un poco de conflicto mendy igual por ejemplo como va por banda derecha no tendríamos un problema tan grande porque igual tiene 7 de química en esa posición y podríamos poner cualquier extremo hay que quede química y no importa por ejemplo un portu no sepa por poner un ejemplo o cualquier cartita que vaya como de md de la liga que sirva ahí de de carrilero por izquierda puede estar bien ahora quiero ocupar otra formación y ahí donde viene el conflicto de rashworth quiero ocupar la 5-3-2 también que es una formación que ocupé creo que en los primeros futchampions y la encontré increíble la encontré muy buena porque porque esta formación yo le ponía que los carrileros subieran al ataque o ataque equilibrado les ponía y cuando subían subían sin marca y me gustaba eso porque al final se transforma en una 5 en una 352 solamente que con carrileros un poco más retrasados pero el resto sigue siendo muy similar al atacar los carrileros suben sin marca te genera mucho espacio mucha mucho mucho aire cuando vas atacando mucho pase filtrado que puedes te puede beneficiar porque no tienen marca y bueno es una formación que a mí me encanta ahora qué pasa que teniendo rashworth claro tenemos ayudado félix en el medio campo y ahí no me encanta ya entonces si quitamos a rashworth y ponemos a este tipo al diogo jota ese tipo defiende entre comillas ya tiene número amarillo en defensa y tiene alto alto que igual le ayuda para al menos meter la patita pero yo hago por ahí tiene un conflicto y es una carta que yo la quiero probar de delantero cierto o más arriba y si le pongo subir al ataque está perfecto pero yo quiero eso con bruno entonces al final como que me creo el conflicto de puta bruno lo dejo por acá sin protagonismo en el medio campo yo félix en una posición que no me encanta estaría tenerlo acá si ponemos por ejemplo esto yo félix acá y ponemos a rashworth por banda y aquí ponemos un mediocampista que o un lateral en este caso mendy que ayuda en el medio campo estaría bastante bien ya podríamos por ejemplo poner a marcelo incluso con siete de química y ponerlo en esta posición o poner a hacer esto da lo mismo y ahí podríamos tener un equipo compensado porque rashworth en esta posición si bien es verdad que los carrileros o sea los que tenemos aquí no defienden en la 352 sería lo mismo este fin de semana hicimos élite con los carrileros a dama y de lo feo por banda jugadores que no defienden para nada y aún así no fue muy bien la formación así que esto sería más de lo mismo solamente que para defender rashworth y traoré ya cubrirían el espacio así que no lo veo tan mal pues es un buen es una buena opción qué pasa que claro al final me creo el conflicto porque rashworth o lo podría poner por banda ya o porque así podemos poner la 352 sin problema porque ahí si quitamos a rashworth del equipo nos quedamos solamente con cristiano y en la 352 y de meso tendría aquí el bruno porque el que más atacas así que eso es lo que estaba pensando chicos ya igual les quería mostrar aquí mis mis opciones y así ustedes me pueden ayudar en los comentarios aunque no los voy a leer y voy a hacer lo que a mí se me salga del manguaco ustedes me conocen pues amigos así así funciona la vida y así está el equipo chicos espero que les haya gustado y la la plantilla obviamente ahora les dejo mi comentario igual lleva muertos minutos les dejo mi comentario yo sé que mucha gente o estoy muy claro que salió el sol y estoy con con la cara muy pálida aquí opino yo respecto a a fut champions aquí que me parece a mí con qué equipo deberíamos ir a fut champions yo siento que fut champions se está transformando en algo que es indeseado que es ir a probar cartas en un modo de juego en lo que no corresponde porque yo probando cartas jugando con un equipo que tal vez me interesa mucho para disfrutarlo pero no para ir a hacer un récord me hace no querer terminar el fut champions porque no tengo metas cierto por eso mucha gente me dice oye porque no terminan los fut champions o el año pasado tal vez otro año cuando te lo tomas competitivamente terminadas el fut champions bueno muchas veces me pasa de que cuando voy con un equipín con un equipo ha ido solamente para disfrutarlo a fut champions me generó eso de ya cumplí con disfrutar el equipo y no quiero seguir jugando y lo dejo ahí pues cierto en cambio cuando vas con un equipo competitivo como éste a fut champions tienes como meta terminarlo mínimo mínimo terminarla da igual dónde llegues porque igual uno se pone ahí meta y todo el tema se pone rangos y eso no es tan bueno pero de todas maneras terminas el fut champion al menos a menos que ya sea por tema de conexión que te que te urja ya mucho el dejarlo pero siento yo que para fut champions ir con un equipo no tan bueno es darle ventajas a los rivales muchas veces porque los rivales muchas la mayoría de las veces vienen con buenos equipos y a jugar a todo lo que se pueda para con tal de ganar y rival se un poco casi de lo mismo porque jugar con un equipo normalito en donde se puede hacer eso en amistoso pero en amistoso y puro pura gente haciendo retos entonces siento yo que es una buena idea tener un doble equipo lo estoy hablando para mí ya para mí porque mucha gente igual lo puede tomar como ejemplo pero una muy buena idea tomar y tener un doble equipo para la segunda mitad de fut champions o al menos armar un equipo el equipo que tú quieres para la primera que sea con cartas muy normalita y que te quiere divertir un poco y la segunda mitad hacerlo con un equipo top porque porque siento yo bueno es que igual la recompensa depende de cada persona pero siento yo que fut champions te da mucho más que que cualquier cosa así que lo que yo estoy planeando si es que me da la gana jugar con cartas o con equipos regulares solamente por probar cartitas los primeros partidos de fut champions y la segunda mitad ya jugarlo con un equipo como este porque obviamente no quiero dejar de jugar con equipos livianitos pero igual quiero terminar los fut champions y quiero llegar a élite porque amigos siendo sincero élite es mejor que llegar a oro porque llegar a oro es mejor entre comillas porque te pueden tocar puta y tal vez hay buenas probabilidades que te toquen cosas y todo el tema pero para qué estamos con cosas yo he hecho un élite en todo el fifa y en todo lo oro 3 oro 2 que me he hecho no me ha tocado nada y si descar si hacemos el descarte de la recompensa me compensa mucho más llegar a élite tenemos un player pick más que cuenta como if nsbc creo que cuenta como la para hacer los rojitos que puede ser una media interesante que no te la regala nadie también las monedas son 20 mil monedas más que oro 1 te dan un sobre de 3 if que ya son mínimo 30 mil monedas si no es que los if están caros porque ya con los sbc que han sacado subieron mucho los if entonces al final sumando y sumando son monedas que puta si no te toca nada en oro 1 oro 2 oro 3 puta llegar a élite lo que te da es el doble así que por eso estoy pensando en futchampions si o si intentar llegar a élite a menos que no estemos muy frustrados y todo el tema pero siento yo que igual es interesante hablarlo porque a mucha gente le pasará de que uno se crea en la cabeza de que futchampions para jugarlo con un solo equipo entonces van con un equipo totalmente malo a futchampions que es lo que hago yo pues ya juegan los primeros 10 partidos todo es todo divertido todo es risas y la segunda parte del futchampions es un terror porque claro tú tienes un equipín y te empiezan a tocar rivales muy complicados con buenos equipos hay que jugarlo con equipos top nomás ya hay que jugarlo con equipos top siento yo que futchampions es un modo de juego anti disfrute o sea si alguien quiere disfrutar del juego no debe ir a ese modo de juego si uno quiere disfrutar del ganar y todo eso y no de las cartas pues ahí está el modo perfecto ya porque futchampions disfrutar después de jugarlo disfrutar del de lo que hiciste después de haberlo jugado porque mientras lo juegas es un terror jugarlo nadie disfruta de jugar futchampions nadie a menos que ganes todo ganes todo y aún así los los pros los los sufren también así que para mí esa es la manera de ver el futchampions ya jugar las segundas mitades con un equipo bueno para asegurar un poco él al menos asegurar que no tengas una desventaja frente a los rivales porque ir a jugar con equipines es ir a jugar con con la mitad de tus herramientas por así decirlo así que esa es mi manera de ver el futchampions ya si uno quiere igual disfrutarlo bueno la primera mitad está bien la segunda si quieren evitar un poco el hecho de la desventaja jugar con un equipo bueno tener preparado un equipo bueno bueno es una manera de una opinión personal pues ya porque mucha gente que igual se aguanta todo el futchampions puta yo mismo lo hago pues ya me aguanto todo el futchampions con un equipini y no pasa nada ya si termina el futchampion a la mitad no pasa nada pero hay mucha gente que sufre pues ya que le da miedo jugar con equipos con cartas muy muy normal y de todo eso bueno jueguense los primeros 10 partidos con esas cartas disfruten del juego de distintas cartas y después cambian el equipo ya porque mucha gente también tiene como metido en la cabeza de que futchampions para jugarlo con un solo equipo y no pues ya igual para que disfruten un poco más el juego dense el gusto y los primeros 10 partidos no pasa nada así que esa es mi manera de darle el consejo para que disfruten un poco más el futchampions ya y no vayan con un equipo top todo el fin de semana porque ir con un equipo top durante todo el futchampion te va quemando ya entonces jugar con un equipo más normalito al comienzo para probar diferentes cartas y así matar también partidos de futchampions es interesante y si pierdes uno u otro no importa porque uno no va por el 30-0 también hay que meterse eso en la cabeza a menos que si vayas por el 30-0 pierdas porque tienes a dama de portero ahí bueno y te quieres cortar las huevas pero bueno ahí está pues chicos un tema para hablar ahí que lo dejo en la mesa por si les interesa nos vemos en la próxima chicos un abrazo los quiero chau